Vamos a iniciar nuestro recorrido precisamente revisando información que se genera desde las redes sociales y lo vamos a hacer desde la cuenta en Twitter del vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remijo Ceballos y Chazo, Fuerza Dinámica Remijo Ceballos y Chazo. 6 de agosto han sido capturados por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en el estado Táchira, Jackson Ricardo Cariel García, cédula de identidad 13.702.118 y Vera Jackson Osvaldo, quienes portaban explosivo plástico C4 proveniente de Colombia para ejecutar actos terroristas en Venezuela. Vean ustedes la fotografía que adjunta esta publicación. El vicepresidente sectorial son los dos detenidos por estos hechos desde el estado Táchira. Sigamos con la información. 6 de agosto, en la investigación preliminar se descubrió que pertenecen a una organización terrorista dirigida por Jean Piero Osorio Ruiz, quien se encuentra en los Estados Unidos y es miembro de una organización denominada Movimiento Liberación Resistencia. Avanzamos por la vida y la paz. Vean ustedes la fotografía que adjunta esta publicación que realiza el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo. Bien, a propósito de este hecho, tenemos en línea telefónica precisamente al almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo. Muy buenas tardes, bienvenido a este compacto informativo de Venezolana de Televisión. Queremos, almirante en jefe, que usted nos amplíe los detalles de esta información. Muchas gracias, Yarisol Quintero. Pueblo de Venezuela, hemos capturado dos ciudadanos venezolanos, quienes trajeron desde Colombia material explosivo. Y en las investigaciones hemos observado que estos individuos pertenecen a una organización terrorista denominada Movimiento de Liberación y Resistencia. La persona que envía, que es el contacto directo de ellos, se encuentra actualmente en los Estados Unidos. Como lo dijo en la reseña del medio Twitter, Jean Piero Osorio Ruiz, quien envió ese material. Bueno, los órganos de seguridad ciudadana se mantienen en máxima alerta, permanente, por instrucciones precisas de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en alerta constante. Todos los organismos de inteligencia, el DGCIN, el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas, la Policía, las Policías Estadales y la Policía Municipal. En esta oportunidad, en el Estado de Táchira, que detectamos este material. Ese material explosivo puede ocasionar graves daños a la vida humana y también a la propiedad pública y la propiedad privada. Causar daños inmensos. De manera que, bueno, hemos hecho esta captura y nos mantenemos alerta. Precisamente, ante cualquier acción que pretenda irrumpir la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano, seguimos trabajando de manera coordinada para traer tranquilidad y bienestar a todo el pueblo. Almirante, el jefe, queremos conocer si tiene algún otro mensaje para el pueblo de Venezuela a propósito. Aprovechando justamente este contacto telefónico con usted, de otra información que usted quiera ampliar o compartir con nosotros. El mensaje es a la corresponsabilidad en la seguridad de la nación. El artículo 322, el artículo 326 de la Constitución, nos llama a la corresponsabilidad de cada ciudadano, de cada ciudadana, para garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Todos somos responsables. Cualquier información que pueda obtener una persona sobre actividades ilícitas, delitos graves y, sobre todo, actividades terroristas, puede llamar al B911, puede hacer llamadas dirigidas directamente a sus cuerpos policiales cercanos, para que todo el pueblo unido, porque allí está la orden de nuestro presidente, mantener el contacto directo con nuestro pueblo. El pueblo manda. Y nosotros, precisamente, todas estas actividades de descubrimiento que hacemos por la paz y por la tranquilidad, las recibimos del pueblo. Y el trabajo profesional de una gran cantidad de hombres y mujeres que trabajan sacrificadamente, cada día, cada hora, en los distintos órganos de seguridad ciudadana, el CEBIN, DIJECIN, CICPC, PNB y todos nuestros cuerpos policiales, para garantizar la paz del pueblo venezolano. De manera, pues, que invitamos al pueblo para nosotros empoderarnos de la paz, construir la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano y de la familia venezolana. Y nosotros nos tenemos en alerta, permanente, las 24 horas, para llevar a todos la vida en felicidad y tranquilidad. Bien, agradecemos entonces la participación y la información al vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazos, quien ampliaba los detalles de este acontecimiento que se registró el día de hoy en el estado Táchira, donde fueron detenidos dos venezolanos con material explosivo que pretendían generar ataques terroristas en nuestro país. Alertó a todo el pueblo a mantenerse articulados con los cuerpos de seguridad del Estado para preservar la paz de la nación ante estos intentos de desestabilización.